En línea a Camilo Tiscornia, economista, CIT Consultora. Camilo, José Calero, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hoy venimos conversando, abordando, por un lado, el tema de la opinión pública, cierta consolidación en algún sector de la candidatura de Milay, y sobre todo los problemas que tiene el oficialismo para que el ministro candidato pueda avanzar, porque, claro, cada vez que lanza una medida encuentra muchísimas resistencias. El escenario económico, ¿qué chances ves vos de que esto se pueda revertir, que la inflación pueda bajar en septiembre, que el Banco Central pueda robustecer un poco más sus reservas? ¿Cuál es el panorama que observás, Camilo? Mirá, la verdad que no se puede hablar con un mínimo de certidumbre sobre lo que puede pasar, incluso en el futuro muy cercano. Estamos en una situación sumamente inestable. Con respecto a la inflación, sí te puedo decir que en el mes de agosto, con lo que hemos relevado en CIT, va a estar en torno al 11%, lo que hemos detectado, como el aumento de precios se hizo particularmente intenso a mitad de mes, después de la devaluación post-elecciones, eso te deja un arrastre bastante importante para el mes de septiembre, es decir, que le pones como un piso a la inflación de más o menos 5 o 6%. A eso hay que cargarle la dinámica habitual de los precios, que ya vemos que el gobierno está intentando, por ejemplo, frenar el ajuste en las prepagas, frenar la indexación de las tarifas de transporte, todo como forma de contener lo que pueda pasar en el mes de septiembre. Ahora, más allá de ahí, después empieza a ser muy incierto, porque la realidad es que ya estamos viendo en las variables financieras, donde son los tipos de cambio más libres, que hay una tendencia a la alza muy importante, y el gobierno no tiene reservas como para poder contener suficientemente toda la presión. Entonces, realmente el escenario es sumamente incierto. En ese escenario de reservas tan débil, bueno, Milay propuso inicialmente una dolarización rápida, ahora está hablando de un proceso que llevaría entre 9 meses y 2 años. Hay cuatro propuestas de dolarización que le acercaron a Milay, y él dijo que las está evaluando a las cuatro. Combinando esto, este panorama, con las reservas tan débiles, ¿cuál es tu visión sobre esta propuesta de dolarización? Yo creo que evaluar la dolarización tiene muchas aristas. Creo que tal vez la más atractiva es que, si se puede implementar, termina siendo bajar más o menos rápido la inflación. Tal vez, en el caso argentino, tenemos la experiencia de lo que fue la convertibilidad, que es un sustituto bastante cercano, como la inflación bajó muy rápidamente, veníamos de una hiperinflación hace unos meses previos, y la inflación bajó muy rápidamente. Eso diría que es virtualmente indiscutible. El tema es, por un lado, las condiciones en las que se llega a implementar la dolarización, primero, y después los efectos de más largo plazo. Y ahí, yo diría que en esas partes hay muchas dudas, empezando porque no queda del todo claro de dónde salen los dólares para dolarizar, y eventualmente a qué tipo de cambio se va a dolarizar, y por otro lado, porque a largo plazo termina siendo un sistema muy rígido, que si no va acompañado de otras reformas, puede traer problemas a la Argentina más adelante. Y quienes la defienden, dicen, y estas dificultades, más allá de que podrían existir, dicen que es una forma, la dolarización en realidad va a favorecer hacer el tipo de reformas estructurales que la Argentina requiere. Pero primero que nada, hay que dolarizar. Esto, por lo menos, es discutible, pero en cualquier caso, lo que es muy difícil es pensar las condiciones en las cuales se va a dolarizar, y creo que esto es donde más incantilumbre hay. Y sobre todo, Camilo, el tema de la reducción del déficit de las cuentas públicas, donde en cualquier lugar que toques, generás o corrás el riesgo de generar un reclamo social importante, ¿no? Sí, yo creo que, lamentablemente, por fuera de la dolarización, digo, no más en términos generales, me parece que lamentablemente estamos en una situación tan compleja que eso no puede ser un disuasivo para implementar una corrección importante en la macroeconomía. Yo creo que el que tenga que asumir tiene que entender que para estabilizar la economía y evitar escenarios muy complejos, va a haber que pagar costos políticos, lamentablemente. Y yo creo que, en parte, la sociedad, de alguna forma, lo intuye. Si uno toma los votos que recibió Milley, más los votos que recibió Patricia Burry, que si bien tienen diferencias en algunos aspectos, sin otros, desde el punto de vista económico, están hablando de cosas bastante profundas que cambiarían. Con lo cual, evidentemente, una parte importante de la sociedad creo que más o menos interpreta que esto va a ser así. Con lo cual, lamentablemente, es algo que vamos a tener que atravesar, creo. Bien, bueno, interesante este último punto, Camilo. Gracias, como siempre, por este contacto con Asteriscos. Que te vaya muy bien. Hasta luego.